Hoy vamos a ser patria comunista Oye, quiero que el Estado me garantice la seguridad y la vida Yo no tengo seguro de salud privado Yo soy igual a ustedes Si algo me duele, voy a ir al hospital igual que ustedes Entonces también quiero un sistema de salud que cobra mis necesidades Queremos dignidad para nuestras familias Y para eso estamos aquí hoy día Andrés y Luisa González Un binomio que no solamente somos dos personas Somos un equipo de trabajo Con gente capacitada Con Rafael Correa que ya le propuse que sea mi asesor Con gente que sabe cómo sacar adelante la patria Y yo les digo a ustedes Vamos juntos todos Indígenas, afros, montubios, cholos, mestizos Vamos juntos al resurgir de la patria A levantar al Ecuador Luisa González, presidenta